Yo creo que por eso es que el zapatismo dejó tanta huella. No solo por el carisma de Emiliano Zapata, por lo heroico y lo trágico de su experiencia, sino sobre todo porque representó la aspiración de millones de campesinos y de indígenas mexicanos y se convirtió en un símbolo de la lucha, de la resistencia y de la dignidad de los campesinos, de las familias rurales y de los indígenas del mundo, no solo de México o de América Latina. Yo creo que por eso es que Zapata sigue siendo tan recordado, porque dejó un ejemplo de lucha, dejó una obra que las comunidades que recuperaron sus tierras y que pudieron reconstruir su vida de una manera diferente, no solamente lo recuerdan, sino que se convirtió en un ejemplo para muchas otras comunidades de otras latitudes. Vamos a aprovechar que estamos con el zapatólogo más destacado del país para preguntarte lo siguiente. Ahora que decías, la comuna de Morelos, es cierto que hay razones para pensar que más allá de un símil, hay una conexión intelectual entre experiencias de socialismo radical y de anarquismo con el zapatismo. El principal nexo que yo encuentro, desde luego, es el lema Tierra y Libertad, que yo lo conozco del populismo ruso, que a su vez era heredero de muchas ideas anarquistas. Ese lema, ¿cómo llega al zapatismo? ¿Por dónde? ¿Cuáles son los intelectuales que le dan esa forma, que le permiten a Gili hablar de la comuna de Morelos? Es un proceso muy interesante, peculiar, Gibran. Desde luego tiene su origen en el anarquismo ruso, después pasa al anarquismo europeo, llega a los sindicatos anarcosindicalistas en los Estados Unidos, lo comienzan a reivindicar los magonistas, y en el zapatismo original, algunos de sus intelectuales más destacados, como Antonio Díaz Soto y Gama, habían sido miembros fundadores del Partido Liberal Mexicano.